Hola, soy Meli Greco y este es mi podcast, Soy Artista. Bienvenidos al capítulo 4 y pongo ya en la mesa de debate un tema tan apasionante como paradójico, la competencia. ¿Qué pasa cuando el artista compite? ¿Por qué compite? ¿La competencia consiste en su autosuperación? ¿El objetivo es ganar el campeonato? ¿Es ser el uno en un certamen o en un programa de televisión? ¿La intención es obtener todo lo bueno que se desprende de ese podio? ¿Qué pasa cuando no se obtiene el primer puesto? ¿Quién juzga ese fracaso? ¿Es un fracaso o una elección de un ser que a veces sabe poco o nada de la disciplina que juzga? ¿Cuánto influye en el universo del artista? Vamos a intentar analizarlo. Primer punto, ¿qué es una competencia? Básicamente es la disputa entre personas, animales o cosas que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo. Interesante para vincularlo con el desarrollo de un artista. Según textuales publicaciones de la Agora Gallery de Manhattan en New York, Las competencias artísticas te brindan una oportunidad de exponer tus obras frente a un jurado letrado. También podrás obtener reconocimiento por tu talento y aunque no lo logres, el solo hecho de participar en la competencia puede ayudarte a evolucionar y a crecer como artista. Para saber cuál es la manera correcta de inscribirte en una competencia de arte, adquiere aquí el manual del artista ganador y sabrás cuáles son las mejores maneras de asegurarte de que tus trabajos sean vistos en el mar de solicitudes de otros artistas. Insisto, interesante. No solo es debatible la posición de un jurado que elige, califica, pondera o descalifica a un artista desde su absoluta subjetividad, sino también los universos dispares de los aspirantes a ganar ese primer puesto. Los artistas que compiten quedan todos igualados a la categoría de concursantes, más allá de su camino, de su trayectoria, de su formación y hasta de su realidad socioeconómica. Cosas positivas de la competencia, la exposición, la publicidad, el lugar en los medios masivos, la famosa llegada, el rebote de haber salido campeón. Sin duda elementos que enriquecen al ganador y que son provistos por los nuevos mecenas. Los mecenas fueron grandes impulsores del arte en el renacimiento y eran personas que por contar con los recursos económicos suficientes, tomaban bajo su protección a un artista y le permitían realizar su obra de arte para luego beneficiarse con ella indirectamente. Los mecenas millenials son estos programas de televisión, campeonatos organizados por gobiernos o realities de medios masivos que usando el producto artístico ya realizado y ya producido, lo toman prestado para beneficiarse directamente. Insisto una vez más, interesante. Y más interesante aún es nuestro invitado, Lean Palavecino, bailarín de folclore y ganador del America's Got Talent junto a la compañía Malevo. Ganó el certamen televisivo en Los Ángeles con apenas 20 años y ya recorrió 24 países. Bienvenido a mi podcast, Lean, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Meli. Muy bien, la verdad que muy bien. Es un placer tenerte. No, no, al contrario, es un placer tenerte acá en Soy Artista. Puntualmente en el capítulo de hoy estamos hablando acerca de la competencia. Cómo el artista se encuentra en un ámbito de competencia, digamos, más allá del propio, del que tiene que ver con autosuperarse, ¿no? Vos en Malevo creo que tuviste un gran cambio en tu vida después de una competencia y quiero que me cuentes un poco tu experiencia. La experiencia, bueno, primero para empezar yo creo que la competencia yo lo tomo como una escuela, ¿no? Como una forma de, o sea, es como una preparación una competencia de distintas formas, ya sea lo artístico y ya sea también lo mental, ¿no? Que es lo más difícil, creo, estar preparado mentalmente para aceptar y estar abierto a distintas devoluciones, ¿no? Bueno, ese es creo uno de los puntos más controversial, ¿no? En el arte, porque por un lado el arte tiene mucho que ver con la expresión, con la subjetividad, con poder poner sobre el escenario lo que a uno le pasa y transmitirlo y que le llegue a la persona de la manera que sea. Claro. Pero ¿qué pasa cuando el jurado, de alguna manera, tiene como dos opciones, que son levantarte o bajarte el pulgar? Bueno, nada, eso creo que fue, es de lo más difícil, como decís, ¿no? Porque vos imagínate, yo tuve dos experiencias muy importantes en mi vida que me marcaron a nivel competitivo. La primera, siendo más chico, tuve una experiencia en los Juegos Bonarenses que antes se hacía, antes se le daba mucha bola, que viajabas a Mar del Plata y bueno, me pasó que en la etapa municipal perdí, o sea, yo no había pasado en esa etapa. Y nada, me puse re mal, obviamente, porque primero era la primera instancia, yo estaba, mi cabeza estaba en Mar del Plata y ni siquiera había pasado en la regional, y dije, que salieron primero no podían ir, no podían seguir participando. Y bueno, nada, pasé yo como segunda opción, ¿me entendés? A todo esto el jurado me mató, el jurado me había dicho casi que no baile más. Y bueno, resulta que en Mar del Plata habíamos ido, yo fui con mi profesor y mi compañera y nadie más, éramos, y la hermana también, éramos cuatro. Y la competencia se hacía en el teatro, en el casino, ¿viste donde están los lobos? Bueno, y me acuerdo que llegó el día de bailar, y el teatro fue una ovación, o sea, ni siquiera habíamos terminado de bailar que empezó a explotar la gente, y nada, eso se siente, obviamente se siente arriba del escenario, y bueno, nada. Pero dedicaste al de la primera etapa. Bueno, pará, resulta que al momento de dar los premios, gané medalla de oro, ¿me entendés? O sea, fue terrible, ¿me entendés? Esa fue como la primera experiencia que tuve compitiendo en ese momento. Exacto, porque es lo que estás diciendo, o sea, de haber perdido en la primera etapa a ganar medalla de oro en la última. Y ovacionado, ovacionado por el público, digo, porque también cuenta. Ovacionado. Y bueno, la segunda competencia fue esta que me nombraste, de America Got Talent, que partamos de la base, que es un programa de Estados Unidos, que quizás totalmente diferente a lo que yo, yo estaba acostumbrado a las competencias de folclore, y chao, nada más. Un poco mejor, ¿no? Caer así, digo, sin tanto conocimiento, en algún punto te puede hasta beneficiar. Exacto, porque imaginate que nosotros no teníamos idea de nada, ¿me entendés? Nosotros íbamos y hacíamos lo que nos decían, y ya está. Encima, imaginate, de ser extranjero, que ya te juega en contra. Surprise, motherfucker. Y bueno, nada, nos encontramos con jurados como Simon Cowell, Heidi Klum, Melvi, Howie, o sea, gente recontra, remilgrosa, que nosotros, yo, te soy sincero, yo no los conocía. Yo los tenía enfrente mío. Muchísimo mejor, pensar que son tu tía. Y yo, claro, Simon Cowell, que es el creador, el productor, ¿me entendés? Y sabe de malambo, Simon. Exactamente, o sea, y nosotros caímos con el malambo, algo totalmente nuestro, que nada es que ver. Pero además, la propuesta de Malevo siempre fue revolucionaria, ya, digamos, de arranque. Planteaban algo distinto a lo que normalmente se asocia al malambo. Exactamente, exactamente. Y yo creo que eso fue lo que nos ayudó, ¿no? Porque imagínate caerle nosotros con una cultura tan fuerte que uno no sabe cómo se lo iban a tomar, ¿me entendés? Entonces, como que decidimos, va, Mati decidió caer con esto, romper con la imagen del gaucho, ¿me entendés? Y te puedo asegurar más, si caíamos de gaucho, quizás hasta nos ibas a jugar en contra. O sea, recuerdo que la primera audición, la gente se paró. Yo estaba atrás de la tablita así, y sentí la energía del público, y fue terrible. Qué mágico, qué mágico esto. Mal, mal. Terminamos de bailar y toda la gente de pie. ¿Pensás que le suma a un bailarín haber competido mucho en su historia? Yo creo que sí, yo creo que sí, ayuda. Ayuda a sentirte más seguro, a saber plantarte en el escenario, a saber resolver. ¿Qué sueños tenés, Leán? ¿Qué proyectás para tu vida artística para los próximos años? Qué pregunta. ¿Qué sueños tengo? Va, si tenés, porque viste que también hay momentos en donde uno se siente tan realizado, como decías hace un ratito, estar tal vez entre los 15, que todos los bailarines de folclore quieren estar, tal vez hasta te haces llegar a un punto que decís, no, bueno, ya está, con esto estoy, me retiro. Quiero seguir recorriendo el mundo con esto que hago, creo que eso también es una de las cosas más lindas que me dio este trabajo, y vos imaginate, ya tuve la suerte de estar en 10 países, teniendo 24 años. Rompieron mucho el hielo porque fueron, después de ustedes hubo otros grupos argentinos que fueron a España, a Italia, otras propuestas, pero ustedes fueron, rompieron. Muchísimos, y la verdad que sí, o sea, yo, te vuelvo a repetir, soy agradecido de haber 20 años, pero bueno, yo ya venía de extravaganza también, que eso fue, eso me ayudó muchísimo. A sacar afuera. Exacto, justamente la temporada que compartimos en Cantos Paz, y que bueno, ahí nos conocimos, y eso para mí fue... Que le decimos a la gente que fuimos compañeros en la temporada 2016, creo, 2015, ¿no? Sí, sí, por ahí, empecé a trabajar como bailarín profesional, digamos, también que me ayudó muchísimo en Miami, en una compañía latinoamericana, entonces ese fue mi primer trabajo, digamos, profesional, que también yo no tenía idea de lo que era la boleadora, o sea, imaginate que mi primer show de boleadora fue en Miami, para 400 chicos, o sea, fue terrible, pero bueno, por eso hoy que te digo cómo ayuda esto de la competencia, ¿no? Sí, pero te merecías triunfar con Maleo en Los Ángeles, o sea, te lo merecía, porque si arrancaste la historia de las boleadoras en Miami, entonces tenía que tener la vuelta en Los Ángeles. Sí, fue terrible, o sea, yo me acuerdo arranqué en Miami, fui hasta Manhattan, era una gira, ¿viste? Recorríamos, ponele, no sé, 40 ciudades, un poquito más, todos los días es una ciudad distinta. Y bueno, pero no había pasado por Los Ángeles, no había pasado por Los Ángeles. Estábamos hablando con mi familia hace poquito, de mi primera experiencia, tenía un trajecito blanco, y me subí al escenario 12 años te estoy hablando, y las patitas me temblaban, me temblaban las patitas mal, y bueno, nada, fue la misma sensación casi, no sé, 8 años después, ¿me entendés? Muchas gracias, muchas gracias por todo, tu energía, tu buena onda, tu positivismo también hacia esto, porque hay muchos artistas que son súper reticentes, y creo que vos, justamente desde tu creatividad, desde tu buena onda que tenés para con la vida, le sabés encontrar la vuelta para que solo te beneficie. Lo intentamos siempre, todo el tiempo, y bueno, nada, estar preparado también, en el momento justo, o sea, es así, porque no sabés cuándo te puede tocar. Yo tuve la suerte de que estuve habiendo muchos que eran mucho mejor que yo. Un consejo como para cerrar, y de alguna manera para dejarnos tu legado como ganador. Tratar de mantenerse lo más positivo posible, como hablamos, y creo que eso es el mejor consejo, y salir de la zona de confort. Así que bueno, nada, ese es mi pequeño consejo. Gracias, Leán. No, de nada, a vos. Gracias por escuchar mi podcast, soy artista. Soy Meli Greco, y te espero en el próximo capítulo. Gracias, Leán. Gracias. 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 Gracias.